más allá de los chats que se van a conocer, del supuesto motivo, escaló en otra cuestión para Roberto García Moritán. Mirá, te leo ámbito financiero. Denuncian a Roberto García Moritán por malversación de fondos. Es por la supuesta contratación irregular de más de 300 empleados del Ministerio de Desarrollo Económico de ahí donde está él. O sea, ya es algo peor en la justicia de lo que tiene que ver con lo que podemos publicar con el título en una revista del espectáculo. Mirá, acá el tema, yo estoy con Moritán en un lugar que las operaciones van y vienen. Él está siendo, digamos, el destinatario de todas las operaciones. Porque hoy, por ejemplo, se publicó a la mañana que debe más de 2 millones de pesos en patentes del auto. Sí. ¿Ya viste? ¿Le cuentas la costilla? Sí. Sí, fue a la panadería y se llevó 2 bizcochitos de más. Entonces, a ver, ¿quién no tiene un desfasaje y vencimiento en alguno de todos los impuestos que hoy te tiran, te revolean por la cabeza? A mí lo que me llueve de vencimientos y de cosas, impuestos que ni sabía que existían. Es una cosa impresionante. Todos los días con la actualización, la indexación, todo lo que quieras imaginar. Fortuna lo que yo estoy pagando a nivel de impuesto. Y debe ser un poco lo que le pasa a la gente también. Totalmente. Moritán se le piantó el tema a la patente y ahora malversación. Se va a comer todos los caramelos y todos los chupetines que durante tiempo, por el hecho de tener al lado suyo una figura popular como Pampita, miraban todos para el otro lado. Pero también eso lo condenó. La visibilidad y popularidad que le dio Pampita, le generó, digamos, un tema de atención y de expectativa por parte del mundo exterior, que ahora que salta que Pampita le quitó la bendición, ahora se quedó solito como estaba antes. Nada más que ahora tiene la visibilidad que le quedó de ese matrimonio que durante tiempo mantuvieron. A ver, yo creo que Pampita, para mí, voy a decir una atrocidad, yo creo que Pampita la infidelidad se la bancaba, si es que existió. Lo que no se bancaba era el tema de la malversación y lo dice en uno de sus chats, donde dice que cuando vio en un programa el de Mariano Yese y el de Martín Candalá revoleándole todas las irregularidades que era sospechado Moritán, esa no se la bancó. Dijo, así, me acerco, digamos, a una figura que voy a estar cuestionada, incluso hasta complicada de tener que ir a declarar en algún momento. Vos fijate, Guille y Luis, que hasta hay un rumor de si habría un allanamiento en la casa de Pampita, donde vivió hasta hace poco Moritán, sobre esta causa de malversación. ¿Esto es una versión correcta, Luis, o no? Es que no lo sé, no lo sé. Acá todo es correcto y todo es incorrecto. Por ejemplo, estaba consustanciado que Pampita, en el medio de este vendaval personal, familiar y matrimonial, había arreglado con la producción de Susana Jiménez para ir al programa. Ella misma en un chat desmitió todo. Que no había habido acercamiento de ningún productor de Telefe, que nunca estuvo negociando con Susana. Pero, a ver, desde la lejanía, donde no te cabe ninguna repregunta, cuando vos subís a chat es porque querés hacer una conferencia de prensa sin preguntas. Es decir, vos decís lo que querés. Nadie te puede repreguntar. Claro, claro. Ahora, vos fijate que Pampita es una pyme, es una empresa, es un hombre y que, claro, asociado a esto... Está cuidando su culo, si no se lo van a venir a cuidar. Está cuidando la propia, está cuidando la de sus hijos. ¿Qué? ¿La va a regolear? No, como la Nata. Vos fijate, la Nata volvió a estar lúcido cuando la fue a ver la jueza y dijo, esto es así, esto es asá. Si no, no hablaba. Podía haber emitido un comunicado, no lo hizo en su momento. ¿Cuántos días estuvo internado la Nata? Podía haber emitido un comunicado si quería que esto se terminara. Claro. Lo podía haber hecho. Pero, evidentemente, o no estaba tan lúcido como estuvo cuando fue la jueza o no quería hacerlo. Sí. Lo que pasa, claro, en medio de este vendaval, en donde Pampita vende y mucho, hasta se llegó a decir que para ir a lo de Susana había pedido un programa en Telefe. ¿Había? Sí, sí. Sí. Pero, pará, te consta que... ¿Es verdad o Pampita también? Porque, pobre Pampita, tampoco vais a salir a desmentir todo. Te voy a preguntar, te voy a preguntar a Telefe, y Telefe me van a decir, no, no existió esa situación. Pampita, ¿cuánto le pidió? ¿Qué fortuna le pidió a Susana para ir al programa? Pampita te lo está desmentiendo. Si vas a preguntar a Telefe, no va a quedar descolocado. Decís, sí, nosotros le ofrecíamos, pero ella no quiere. Nadie va a poner la cara. Puede ser, pero a Pampita le viene ofreciendo muchos programas de conducción y ella en los últimos años los ha dedicado a viajar y hasta producciones en el exterior. No, tendría que ser algo grabado, no permanente ni diario, porque esto lo viene recibiendo desde el año pasado y ha decidido o no, y ha trabajado en Uruguay, en otros puntos, ¿o no, Luis? Sí, tal cual, tal cual. Pero cada uno, esto es un, a ver, trabajar muchas veces es un partido de truco, donde vos a lo mejor tenés el ancho de espada y mandás el vale cuatro o el retruco, lo mandás con el ancho de espada sabiendo que lo tenés, el rival no lo sabe, o tenés un cuatro de copa y gritás y mentís, pero el rival se va al mazo porque tiene miedo que vos tengas el ancho fuerte. Esto es lo mismo, acá viven jugándote al truco todo el tiempo. Quiero vale cuatro, falta el medio y el truco, ¿entendés? Te gritan, te gritan, te gritan, y muchas veces también inducen a tener postura frente a los medios de comunicación para que tengan otra mirada con respecto a tu trayectoria, tu lugar, tu programa o tu familia misma. ¿Vos decís que en el caso Moritán hay un aprovechamiento para una operación política? Escúchame, vos viste, nosotros en A la Tarde, ahí con Mazocor, tenemos un cronista que es un pitbull, yo le digo el pitbull, Oliver. Sí, sí, Oliver. El otro día lo enganchamos a Moritán en un restaurante cerca del canal, mandamos la cámara y en el restaurante decía que Moritán no estaba, no estaba, no estaba, y yo por teléfono le decía quédense ahí porque está arriba en el privado. Finalmente lo invocaron a la salida. Viejo lobo, en tuna. ¿Cómo? Oliver, te pregunta hasta el caracú. Entonces Moritán empezó a darse cuenta que lo estaban peloteando en determinado momento. Tiene dos errores gravísimos. Primero, si el tipo estaba separado, quiso vender la imagen que todavía estaba casado, y entonces le muestra la alianza que él tiene del matrimonio con Pampita, y Pampita dice que el día 20 están separados. Sí, primer error. Segundo error, tratando de quitarle relevancia, digamos, al divorcio de él con Pampita, dice que sus proyectos en el ministerio donde está, era mucho más importante que su familia. Esto la enervó a Pampita, que puteaba el japonés. ¿Viste cómo? Encima es más importante el laburo que la familia. Y ahí se armó el quilombo. Sí, sí, mirá. Ahí se fue a Tailandia, agarró a la hija, dijo, chau, Pinela, me borro un mes, bueno, arreglate vos con todo. Cuando vuelvo espero que te resuelto. Claro. Hay un colega que me dice que hubo tres conversaciones con Pampita confirmado por un productor de Susana en off. Esto es para que vaya al programa o para que después tenga un programa, le pregunto a la fuente muy cercana de Telefe. Pero bueno, ahora me van a responder. Pero te digo, claro, a ver, todo vale, ¿no? Guillermo, Guillermo, vos sos Telefe. La llamás a Pampita, decís, vení que tenés en su programa, vení que tenés 10 pesos, vení que tenés al programa de Susana. Es el momento, ¿no? Tienes que potenciar un programa que está lanzándose. Claro. Yo no me la pierdo. Yo soy productor, el primer llamado es a Pampita. Sí, 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 es el momento, es el momento. Para que vaya este domingo, me dicen. Que hubo tres, que hubo conversaciones para que vaya, pero bueno, ahora me están escribiendo. Pero sí, obvio, es el momento para... Fíjate lo que el rating que hizo el hijo de Castro. Ah, sí, Cristian Castro. Cristian Castro con la pareja y el perrito, ¿no? Que ya se volvió. El perrito, el peluche, digamos. Claro, quedó el peluche porque ya el otro lo regaló, ¿no? Claro, el viernes, gracias, el viernes se bajó la posibilidad de que vaya al programa de Susana. Y el sábado ella publica los chats. Sí, eso no me acuerdo, no me acuerdo. Sí. Pampita sube los chats el sábado, desde agosto hasta el 20, 21 de septiembre. Se lo deja picando a Secretos Verdaderos. Claro, te los regaló. Porque yo la tenía Corita, Corita fue compañera de Pampita, estaba con todo al detalle. Dije, toma, el programa es tuyo, Corita, dale para adelante. Claro. Lo que sucede es que, a ver, lo que acaba de decir Álvaro no es menor. Porque una cosa es una separación y otra cosa es un allanamiento porque a partir de esto se ventilaron cuestiones en donde hay sospecha de corrupción. Que alguno te dice, no, lo que a Pampita le daba bronce, bueno, vos lo dijiste. Más allá de lo que pudo haber sido algún caso de infidelidad o no, es el tema de la política y alguna cuestión espuria sobre la que Moritán... Pero imagínate el detrás de las paredes, Guillermo. Vos en tu casa con tu familia, con tus hijos, todo. Tocan al timbre. Decir, sí, sí, mire, somos de la justicia penal, venimos a allanar el departamento. Vos estás con tu pibe tomando mate. Los pibes te van a preguntar, papá, ¿esto qué es? Claro. O mamá, ¿esto qué es? Claro, claro, claro. Y entras a vivir un tipo que se te mete en el dormitorio y te revisa bajo la cama, levanta la almohada, se fija si las paredes son huecas, hay caja fuerte, ¿entendés? ¿Dónde van a ir a buscar? Bueno, Esmeralda Mitre relata, relata justamente en toda esta pulseada que hay, que en determinado momento, en un allanamiento, entraron a buscar, a buscar, a buscar, y sintieron que la pared estaba hueca, justamente que tenía que ver con la herencia y el testamento que había dejado Bartolomitre, y con una masa rompieron una pared y encontraron que había una caja fuerte adentro de la pared. Entonces, imaginate, vos estás con tu familia y te entran a romper la pared, te entran a salir, y viste, y tenés toda la familia ahí con vos, ¿y qué le explicás a tus hijos, qué le explicás a tu pareja, qué le explicás a la gente? Sí, no, no, desde luego. Desde luego, yo lo que digo, cuando la cuestión toma ribetes judiciales, ya no es solamente una noticia del espectáculo. Claro. A eso voy. Y para la historia de Pampita a ella no le gusta eso. Y por eso tiene el atractivo, fíjate los números, fíjate los números de los programas que llevaron el tema Pampita a Moritán, mirá los números de medición, te das cuenta de lo que elige la gente para ver y escuchar. Ajá, y bueno, y según lo que te dicen todos, da la sensación de que Pampita, en realidad, los dos criterios que vos mencionás hicieron una eclosión para finalmente, digo, porque nosotros, en la fiesta de los Martín Fierro, Luis, todos vieron a Pampita a García a Moritán y daba la sensación que estaba todo bien. Bueno. Sí. A ver, es que, según marca Pampita en los chats. No, no hay puestas en escena. Bueno. A ver, decime cuál es el estado civil real de Wanda en este momento. Ni idea. Está separada, está con Icardi, dice que está separada, la abogada de ella sale a decir que ella hizo el divorcio y Icardi sale a decir que está con Wanda y vos no sabés. Y en el medio, Wanda lanza su programa. Entonces no sabés si te está fantaseando, te está cuenteando o si realmente es lo que pasa. Porque después aparece en la noche nocturna de Buenos Aires, aparece en boliches nocturnos con candelabros, se van en el mismo auto y te están diciendo que están separados y al mismo tiempo están saliendo juntos. Entonces, ¿a cuál le crees? Bueno, pero acá está definido. Acá sí, ya hay una separación porque ella misma ya lo manifiesta poniendo una fecha, 20 o 21 de septiembre, con los chats y lo que era el día a día y su vínculo, ¿no? Más allá de lo que pasara, que los Martín Ferro estuvieron juntos. Yo creo lo mismo, pero esperemos. Sí. A ver, lo que me dicen es que Moritán subió su ingreso a Jefatura de Gobierno, esto lo mostramos, luego de algunos días sin ir, pero que nadie del gabinete de Jorge Macri quiere responder ni respaldan su continuidad. Es más, dicen que le habían dado una licencia a Roberto. Eso es lo que dicen. Y bueno, en el medio de la política, en el medio de la operación y en el medio de las verdades, ¿no? Ajá, claro. Ella se mostró sin el anillo, lo que decía Luis, que Moritán tenía el anillo, ella estuvo en un par de eventos, uno fue el cumpleaños de una de sus mejores amigas, Luciana. Habría que ir ahora al gobierno y preguntarle, a ver, el anillo me deja ver, así tomamos imágenes, a ver qué dedo muestra. Claro. Hay una foto que me manda Melina de Donar Online, que es el programa, ¿no? Donde, chicos, está Pampita con fotos de la ONG participando de algunas movidas. Asociar, asociar a la ONG que hace mucho tiempo. Lo que te demuestra también que Carolina, Pampita Ordoain, apoyaba mucho toda la movida política de Roberto. Estaba muy orgullosa también de cuando él fue candidato a legislador, de su ingreso a la política. Sí, sí, sí. Ella estaba muy contenta. Fundamental, Pampita. ¿Para qué? Le dio visibilidad. ¿Qué es lo que quiere un político cuando no lo conoce nadie? Sí. ¿Tiene visibilidad? Guillermo, me tengo que pasar por el festejo, el 80 aniversario de Lanús, de mi barrio, y me tengo que ir a laburar. Luis, abrazo, gracias, saludos a toda la queridísima gente de Lanús. Saluti. Adiós. Chau, chau, chau. Hasta luego, ¿eh? No quiero olvidar medallas. De algo, arrancamos con Luis hablando de lo que le pasó el fin de semana con el tema del ascenso. Lo vamos a seguir hablando porque corrió mucho riesgo así, Luis, yendo de visitante a JJ Urquiza. Y es una duda pendiente. Somos campeones del mundo, pero pasa eso en nuestros futuros diarios, ¿no? Exactamente. Pero volviendo al tema de la denuncia sobre García Moritán, nosotros lo estamos llamando para ver si él quiere hablar o decir algo al respecto, que decíamos, lo del espectáculo es lo del espectáculo. La derivación de donde abreva esto es precisamente la notoriedad que toma García Moritán y aquellos que aprovechan ahora para irle con todo, ¿no? Por eso decimos, la política está mezclada acá, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la política, como decían nuestros abuelos, a veces es sucia, ¿no? Y que ella ha pasado por muchas situaciones, pero claro, un tema de esta denuncia política para lo que es su imagen, su formación, es lo que trabaja. Yo trabajé cuatro años con ella. Su día a día laboral. ¿Con quién? Con Pampita. Ajá. Entonces, su día a día laboral es impresionante, lo que genera, cómo se produce, cómo prepara su semana. Ella es su propio capital y su propia pyme. Sí, sí, sí. Es una gran profesional, ¿no? Es una súper gran profesional, organizada, cómo ya planifica futuro y cómo colabora y tiene gente a su alrededor a los que respeta permanentemente. Claro, una cosa es un romance, una pelea y otra cosa cuando se involucra algo que a ella ya claramente no... ¿Vos trabajaste estando ya en pareja con Roberto, con García Moritán? Total etapa. Desde que empezaron a salir, casamiento, vestimiento, esos cuatro años. Claro. Porque es verdad lo que dice Luis, la notoriedad se la da a García Moritán, que era un apellido conocido en el ámbito de las relaciones internacionales, de la diplomacia. Claro. Bueno, ya tiene Carlos en Provincia de Buenos Aires también, Roberto, bueno, claro, después ya públicamente sería una de las mujeres más famosas de la Argentina, ¿no? No, seguro, seguro. Bueno, veremos qué pasa porque les decía, más allá de la noticia, por donde la quieras agarrar, acá se complicaría una situación para una de las partes en cuanto a denuncias que después lo... A ver, hay de un lado y del otro, porque después lo desmienten algunos artículos que dicen que en realidad estos 384 empleados ya estaban, que él suma algunos más, pero que no son tantos, bueno, idas y vueltas. Lo mejor que puede pasar es que si investiga, o sea, rumore de un lado, rumore del otro, que haya una investigación para comprobar si es verdad o no. O que vos muestres tus contrataciones. Claro, que muestres. Estos son papeleríos, información. 10, 15, 8, y con eso vas matando el tema por donde te quieren atacar.